Yo Un gran marinero Con puños de acero Violento Y enojón Se oye hablar Un freno Un avión Que vendrá Empieza discusiones Y vuelan Los golpes En miles situaciones Es yo El vencedor Cantando Viaja por el río En su barca Noche y día Pajaros de Compañía Toda la selva En su hogar Se na tarde como Luna Tengo el fuego Acompaña Solo abraza Su fortuna Banana Joe Joe Banana Joe Tu vives Tremendo Bucongus ¿Vale? Gracias por ver el video.